Cuando Dios creó el mundo, puso su mano en Galicia Y las huellas de sus dedos abrieron el café de las vías al mar El cinto dedo de Dios Descansó en esta tierra Contaban los romanos que en el norte de Galicia Habría un lugar donde el marisco era sacado Hasta por los niños de Teta Las vacas engordaban hasta no poder caminar Y los pescados eran tan grandes que no cabían en los barcos Aquel lugar era su vivad El vivero, el vivero Y hoy es nuestro querido vivero Y hoy es nuestro querido vivero Oh, 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 oh Día de rancio bolengo, casas de iregales Con tejados de pizarra y fachadas encaladas en sus paredes Puelgan hoy poemas de Pastor Díaz Montemesandro que aun guías a los viejos marineros En tus montes, bosques, playas y acantilados se guarda tu leyenda Viveiro, viveiro, viveiro Alma de lluvia, sol y viento, siempre en mi memoria Vive Viveiro, y viva Viveiro Viveiro Viveiro